Y amigos, vamos a hablar de esa noticia que ya le hemos adelantado. Atención, que la ha dado en exclusiva Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital. Y dice que Conde Pumpido maniobra ya en el Tribunal Constitucional, atención, para blindar la ley de amnistía de Sánchez. Esto se llama, y se lo voy a preguntar muy rápido, esto parece un delito de prevaricación. A ver, técnicamente... Presuntamente, claro. Técnicamente, el delito de prevaricación se produce cuando se hace la resolución manifestamente injusta. Esto sería, técnicamente no es una prevaricación, pero lleva los tintes de poder convertirse en algo. Ahora bien, Ángel, pero yo esa noticia le doy pena a la credibilidad. Si yo fuera, no Sánchez, sino si yo fuera Rufián o fuera el prófugo Puyamón, yo exigiría que para presentar esta ley tuvieran un aval, una conversación, algo que les garantizará que el Constitucional no lo va a tirar atrás. Por lo tanto, me parece lógico. Tenemos a don Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Jesús. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque llevas una racha de exclusivas increíble. Gracias. Cuéntanos qué está pasando. Bueno, la verdad es que Jesús es una noticia gravísima. No es ninguna sorpresa, por desgracia, porque después de cinco años con Pedro Sánchez en el poder y con sus atláteres manoseando las instituciones, ya hay informaciones que, por desgracia, aunque son auténticas barbaridades, no nos pillan por sorpresa. Y esta es una más. Fuentes del Tribunal Constitucional que hemos consultado nos cuentan esto, que ahora mismo ya Cándido Condepumpido está ya preparando el terreno, allanando el camino a Pedro Sánchez con esa ley de amnistía, está ya manteniendo conversaciones con todo el bloque izquierdista. Hay que recordar que hoy por hoy el Tribunal Constitucional está formado por siete magistrados izquierdistas y cuatro conservadores. Es decir, se aprueba todo lo que quiere el bloque izquierdista, se aprueba todo lo que quiere Cándido Condepumpido y, por supuesto, se aprueba todo lo que quiere Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Con lo cual, ahora mismo, según la información que disponemos, como digo, Condepumpido está manteniendo ya diversas conversaciones con sus magistrados, con los magistrados de su bloque, precisamente para preparar el terreno. Se están produciendo incluso comidas, se están cerrando filas y, obviamente, lo grave de todo esto es que la minoría conservadora, los otros cuatro magistrados, no van a poder hacer absolutamente nada. El camino de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional podría venir por dos vías. Una, a través de un recurso que presenta el Partido Popular a la propia ley y otra, a través de una cuestión de inconstitucionalidad que presentara cualquier de los tribunales del 1O que se vieran afectados por esta ley, por su aplicación. No sabemos cuánto tardaría en llegar al Tribunal Constitucional, pero lo que sí está claro y no tenemos ninguna duda es que, obviamente, Cándido Condepumpido va a poner esa alfombra roja. Y tenemos también la certeza, Jesús, porque ya desvelamos en Libertad Digital esa frase mesiánica de Cándido Condepumpido que dijo que a él le pusieron de fiscal general del Estado Zapatero para arreglar el problema del terrorismo en el País Vasco y que ahora iba a ser presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña. Obviamente, para ellos arreglar el problema de Cataluña pasa por esa ley de amnistía, con lo cual ya están haciendo los preparativos en el Tribunal Constitucional para recibir y avalar esa ley de amnistía. Y, don Miguel Ángel, ¿no sería preceptivo que cuando se hiciera un recurso todos esos magistrados no pudieran decir nada sobre ese recurso? Cuando ya tenemos datos que están previamente preparando la ley y dándole aval a una ley, algo que va en contra de la ética y la moral y también de las normas jurídicas. Bueno, es que hay que contar, Jesús, un dato muy importante que no nos tenemos que olvidar. Ahora mismo son siete izquierdistas a cuatro conservadores, pero es que hay un dato relevante y es que el propio Cándido Condepumpido se apartó de la causa del 1O, gracias a que en Libertad Digital publicamos unas declaraciones suyas que hizo en el Congreso de los Diputados hace años en las cuales entraba a valorar y hablaba de los presuntos delitos que se habían cometido en el 1O, con lo cual Cándido Condepumpido se vio obligado a apartarse de todos los recursos relacionados con el 1O y obviamente una ley de amnistía sobre el 1O, ¿por qué no se iba a apartar Cándido Condepumpido? Eso en primer lugar. Y luego otro magistrado izquierdista que se tendría que apartar en la deliberación que es Juan Carlos Campo, nada más y nada menos que el ministro de Justicia con Sánchez que concedió los indultos del 1O, con lo cual si se apartan esos dos quedaríamos 5 a 4. ¿Cuál ha sido el problema aquí, Jesús? Que el Partido Popular cuando negoció esa última renovación del Constitucional no exigió que se renovara a ese magistrado pendiente por parte del Senado que le correspondía al PP. Si lo hubieran hecho tendríamos un 5 a 5 y tendría que posicionarse el voto de calidad, en este caso de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, también izquierdista, y decidir una cuestión tan relevante y tan sensible como una ley de amnistía por el voto de calidad del vicepresidente hubiera sido un auténtico escandalazo más que sumar a todos los que hemos contado en el Tribunal Constitucional y ese tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido con lo cual habrá que esperar a que llegue esa ley de amnistía y ver las abstenciones del propio Cándido Conde Pumpido y de Juan Carlos Campo.